Sin violines Todos son raros Pero bueno, es chido para todas las que también estuvieron con nosotros ayer Y las que nos prestaron los platos, que buena onda Por ahí los vi, pero no hay bronca ¿Eh? Linda del Aragán, sí, ese mono ahorita ¿Cuántas? ¿Qué se mera? ¿Qué se mera? ¿Qué sabor, güey? ¿Cómo te la sabes? ¿Qué güey? Siguiente canción Una canción que está muy bonita Está tranquililla, pero a ver si les gusta Conocí a la que en especial Nunca creí que puede pasar Tan simple y tan fuerte No sé qué es lo que vaya a pasar Cuando la vea, la vea Pero no llega en un momento extraño Quisiera saber, quisiera entender El instante en el que dices lo que sientes El momento en el que expresas lo que sientes por mí El instante en el que dices lo que sientes por mí El momento en el que expresas lo que sientes por mí No sé qué es lo que sientes por mí No sé qué es lo que sientes por mí El instante en el que dices lo que sientes por mí El instante en el que dices lo que sientes por mí El momento en el que expresas lo que sientes por mí El instante en el que dices lo que sientes por mí El momento en el que expresas lo que sientes por mí El instante en el que dices lo que sientes por mí El momento en el que expresas lo que sientes por mí Siguiente canción El instante en el que expresas lo que sientes por mí